Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Desde la Municipalidad de Encarnación recuerdan los requisitos para obtener licencia de conducir por primera vez. Es importante en este caso ser bien claro aquí en la sede de la Municipalidad de Encarnación donde se realiza el trámite de solicitud de registro de conducir por primera vez y también la renovación. Y esto hago esta salvedad porque en el autopago no se hace esta gestión justamente para que la gente no vaya al autopago. Ahí se hace otro tipo de impuestos. Aquí en la sede de la Municipalidad es donde se hace la renovación de registro de conducir como también, como bien dijiste, aquellos que quieren solicitar por primera vez. En este caso ser mayor de 18 años y también hay una serie de requisitos que tiene que tener la persona que va a solicitar por primera vez, tiene que ver con tres copias de la sede de la identidad. También un carnet que certifique su grupo sanguíneo, certificado de vida y residencia, resultados del test psicotécnico que se realiza aquí enfrente de la Municipalidad de Encarnación. Y bueno, se rellena todo el formulario y también a través de la Policía Municipal de Tránsito ellos realizan una capacitación y luego de esto obtienen justamente el registro de conducir. Entre 48 y 36 horas, con eso ya obtienen. No, no es mucho. Entonces la gente puede aprovechar. Sería importante también que la gente vaya de a poco acercándose al municipio para la revalidación de su registro de conducir. Esto vence, si bien vence en marzo, no esperar hasta últimos momentos que se formen largas filas. Y bueno, hoy vienen al municipio de Encarnaceno, aquí o al autopago y les lleva un minuto, dos minutos hacer este trámite. Dependiendo de la categoría de registro, tiene un costo. Bueno, ahora no tengo a mano el costo, pero dependiendo de la categoría. Justamente hubo una modificación esta semana, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 14 horas, aquí en la sede de la Municipalidad de Encarnación, y los sábados de 8 a 12 horas. Ahora, el autopago sí tuvo modificación, los sábados no se va a abrir ahora. El autopago va de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 15 horas, y el último sábado de febrero es lo que vamos a abrir. Mientras tanto, no se va a abrir los sábados. Este sábado no se va a abrir. Si tienen quizás alguna duda, algún requisito que a lo mejor no se acordó, pueden llamar al 071-204800, y bueno, ahí le van a estar brindando toda la información para que justamente puedan traer los requisitos. Los interesados se deben acercar hasta el Palacete Municipal, ubicado sobre la calle Mariscal Estigarrivia, esquina Padre Kreuzer, para los trámites correspondientes a partir de las 7 de la mañana.